muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario maker y muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais recordad que tenéis un cartelito debajo que os ha dicho cómo pasarme vuestros niveles que seguro que tenéis un montón de hecho tengo una lista que es casi interminable ya de niveles pero bueno vamos a seguir con el modo historia muchas gracias por vuestro apoyo chicos en serio y vamos a ver si conseguimos mil y pico para hacer pues alguna construcción más esto es lo que tengo disponible ahora mismo si tu chico tengo un poco regular vehículos al rojo vivo a ver la pena de famosos 2 este nivel que he creado para aprender a manejar el mini helicupa de fuego es una gozada mantén pulsado la i para cargar el cañón y suéltalo para lanzar el tiro cargado que arrasa incluso con los bloques sólidos a pulsa erre para bajarte te hará falta para meterte en cierta tubería y cierta tubería significa que iba a ver dinerico vámonos vehículos al rojo vivo pensé que iba a ser del coche pero no 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 es del coche no me cagamos con el new super mario ostia con Scrooge ojito eh pan 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 me cagan estos niveles que son como es como un matamarciano tío que genial oh vidita vamos ahí estamos es que así te consigues viditas Pam, 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 pam Esta de aquí la han puesto... Bueno, a ver, es que me puedo meter la lava con esto, ¿sabes? O sea, que tampoco... Tampoco la han puesto muy complicado Recordad que con esto te puedes apoyar un poquito la lava, así que... Vale, 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 vale Vamos a coger las moneditas Bien, bien, bien ¡Menos bichos! ¡Vamos! No habéis visto ninguna tubería, eh, de momento No me ha acordado que se soltaba pinchos, tío Fíjate, anda, ahí estamos Vale, la tubería es esta Entre dentro Aquí seguro que hay una moneda de 30 o algo así, ¿sabes? Pam, pam, pam O simplemente es para seguir, ¿sabes? Oh, qué guapo, claro, que llevamos el fuego, tío No sé si es porque llevamos el fuego Porque llevamos el licupa grande, creo que no Porque el licupa creo que es del mismo tamaño Pam, pam, pam Estos bloques no se los carga, ¿no? Sí, 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 sí ¡Hasta luego! Vale, 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 vale Vamos a coger las moneditas Vamos por aquí Pam, pam, pam Vale, con esto me vale ¡Oh, no! ¡Maldita sea! Bueno, tenemos otro fuego aquí, no pasa nada Vamos Vale, por aquí podemos pasar de tranquilo Ya está, al lado Venga, hasta luego Estoy que abrirlos, ¿eh? Vamos, vamos ¡No! ¡No! Se me ha chocado justo contra el bloque, tío Iba a subir y bajar Pero el licupa ha chocado contra el bloquecito que quedaba ¡Wow, tío! ¡Qué perrada, loco! Menos mal que estamos aquí al lado O sea, pero Pero me tocó las narices Porque me lo podía haber hecho directamente No quería morir, tío Estos son los típicos fail de ir con prisa, ¿sabes? En plan de ¡Wow, voy a hacerlo en plan con prisa! No Esto es cosa mía O el nivel ha cambiado O es que antes los rompí muy rápido No, no, es que los rompí muy rápido antes Vale, vale, vale Están los cañoncitos ahí abajo tirando fuegos Bueno, fuego tirando Están el fuego tirando bolitas de los cañones, vaya Vale, eso tendría que haberle dado al bloque Ahí estamos Pam, pam, pam Vamos Y vamos Vale, se caen Se ponen del revés No pasa nada Dios, qué fail ha sido eso, ¿eh? Me da rabia porque ha sido súper ridículo, tío Todo por tonto Pero bueno Lo que yo quería es hacer así Y ya está Pero claro, se me ha chocado justo con el bloquecito que daba delante Que yo pensé que había roto Pero no se había roto, ¿no? Qué guarrada, tío Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien Ahí abajo está muy bien Vamos a la tubería En este mario le cuesta mucho entrar a tubería Tienes que ponerte en el centro justo Si no, no entra, ¿eh? Y eso en el Mario Maker original El primero no era tan así, tío No era tan tiki-miki, ¿sabes? Pam, 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 pam Bueno, qué pasa de tu cara, va Venga, hasta luego Para ir pingando Seguramente igual Bueno, por la derecha no creo que haya nada Porque se acaba el nivel Ahí no puede haber nada más Efectivamente, no hay nada más Pero igual si matábamos Ahora que lo piense Igual si matábamos al boss y nos daban algo Igual nos daban, pues, unas monedas tochas O lo que sea Pero bueno, tampoco pasa nada 42 y 200 son 242 Así que está bastante... ¡Ish! Por un poquito vamos a tener que hacer otro nivel, tío Por un poquito, ¿eh? Vale, esto es lo que tengo de disponer ahora mismo Vale, vamos ahí Oscilad, mis queridas garras A ver, esto lo hace el carpinter novato Entre encargo y encargo Se me ha ocurrido un puñado de ideas Para sacarle partido a las garras oscilantes Cuando te acercas a ella Sueltas lo que estés sujetando Por si no lo sabías ¡Hala! Ya está tratando de llegar a la meta Venga, vamos ahí Que te diviertas No, no, si divertirme Me estoy divirtiendo con este juego exagerado O sea El modo historia es un enganche Bueno, en general O sea, los niveles mundiales y demás también Pero el modo historia es el enganche puro, ¿eh? O sea Qué curioso que diga enganche En un nivel de... De ganchito, ¿verdad? Píllame, señora Garrita, por favor Hostia, que me va a tirar Goomba Vale, vale, vale Cada Goomba tendrá Uno de los Goombas Seguramente tendrá La... La llave, ¿no? Je, je, je Ahí va la Goombita Vale, pues nada Esperar a ver cuál es el Goomba elegido, ¿no? ¿Qué ha hecho con el Goomba? ¿Lo ha tirado? Píllame un Goomba, loco Ah, claro Me lo tira Porque soy su normal Claro, me lo tira Porque estoy al lado Tengo que darme en este lado Bueno, pues a ver cuál es el Goomba Que tiene el... El este, ¿sabes? Está venido por mí, ¿eh? El tío asqueroso Este es un poco como la... La típica máquina esta de los ganchitos ¿Sabes? Un poco la típica máquina de los ganchitos Por eso Porque tienes que estar esperando A ver que te pille el Goomba Que tiene la llave, ¿sabes? O no sé Igual estoy haciendo algo mal, ¿eh? Pero vamos, tiene pinta Que es eso lo que hace Porque aquí no se puede hacer más nada O sea Mira el escenario ¿Qué más quiere clara? ¡Wow! Te he ido a muerte, ¿eh? Pero es que aquí no puede hacer más nada ¿Sabes? O sea ¿Es esto o esto? Es que no hay otra forma ¡Ah, no! Claro que soy tonto, tío Mira que soy tonto De verdad Cojo un Goomba Cojo un Goomba Soy idiota, tío Lo que te va a hacer Es que caiga aquí Para que le dé al bloque La notita No sé por qué Pensé que uno iba a tener La llave o algo, tío Vale, vale Ya está Tengo la llave No sé Que me gustó La idea de que fuera La típica máquina A ver cuál tenía premio, tío Vale Eso pide ahí Vale Se me da el champi Bien Y este de aquí Me dará Jeje La llavecita ¡Qué guay, tío! Ja, 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 ja Claro, ya está llaveciendo Y digo ¿Y para qué está entonces El bloque este del... Vale Hay que lo pide otro gancho Ahí estamos Hay que me lo traiga aquí Suéltalo Vale, bien Claro, trae la nota musical Para que esté ahí Para ser bonito Pero no, claro Es que si es un normal Vale, supongo que tengo que irme de ahí Ahí estamos Suéltame ese, anda Píllame uno de esos Ay ¿Por qué poco, tío? No, ahí arriba precisamente No quiero que me lo dejes Bueno, me da igual Porque mira Ahora puedes pillar a este Ah, no Que segumba no pilla ¿Por qué no pilla segumba? Vale, vale, vale Ya está Ya está, ya está Me lo trae Me lo trae Bien, bien, bien Que guapo, tío Me encanta Vale, este me lo tiene que montar En el helicupa, ¿no? Claro, para que baje Está, baja conmigo Anda Y así me pueda montar yo En el helicupa, ¿sabes? Aquí anda Ahí os quedáis Vamos por aquí Vamos por aquí Y... Ay, el botecito, tío El botecito de las narices Contra la pared Está un poco rayado al principio Porque yo pensaba que era eso Coger uno y que me diera llave Pero claro Me quedo pensando al rato Me quedo en plan Y para que está la nota musical Tontaco Que eres tontaco Vale Pues ya tenemos ahí Ahora sí que tenemos Para construir cositas Y voy a investigar A ver si por al lado Tenemos algo para hacer, ¿eh? Porque el top morado Está haciendo muchas cosas Por el escenario Ahí está la situación actual Vale, a ver qué tenemos Mira, este de 1300 Ya está guay Pero bueno, vamos a hacer este Voy a hacer primero lo caro Y luego vamos a hacerlo baratito Porque lo baratito Podemos coger un montón de monedas Y hacer varios a la vez, ¿sabes? Venga, vamos ahí A construir todo azul Venga, vamos ahí Pam, pam, pam Las obras de la primera planta De la de este Están en marcha Continúa con tus tareas Venga, vamos ahí El top este Morado Está todo el rato mirando Por todos lados ¿Este qué dice? Guau, gracias por olvidarme Está todo el rato mirando Por todos lados Así que me va a ser haciendo Que va a estar mirando más cosas, ¿eh? Míralo, míralo Y luego seguro que miras todo aquí, ¿eh? Es un curiosete Si nos rompemos los bloques sólidos ¿No podremos hacer A los bloques de interrogación? Pues vamos ahí A ver qué me dice Ahora, no se pueden golpear Los bloques de interrogación Si hay bloques sólidos en medio La mejor manera de hacer Los bloques sólidos Es con un caparazón de pinchón Pero no tengo ninguna mano María, ¿es el favor de buscar uno? Venga, vamos a buscar uno Para el moradito ¡Tachán! Vale, tendremos que ponernos El caparazón en la cabeza, imagino Pam, pam, pam Caparazón de pinchón Llega a la meta Como pin... Como Mario pinchón El Mario pinchón Suena un poco... Bueno, yo lo dejo ahí Algún entendedor Pocas palabras, bastan Vale, me voy a romper por aquí Para tu casa Pam, 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 pam ¿Has veo aquí? ¿Si os rompo? No Pam, 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 pam Toma pa' tu casa Pam, 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 pam ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale, tendré que... Ahí estamos Hola, chicos Adiós, chicos Ay, no Tendría que haberlo dejado Claro, tendría que haber dejado uno vivo Para que me rompiera esto de aquí, tío Qué rabia Bueno, a ver, que son 10 monedas Que tampoco me hace rico Pero... Ya me entendéis Que me hubiera molado, leñe Me hubiera estado guapo, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada Se me ha sido todavía muy raro Lo de los... Lo de los woms saltando pa'l lado, tío O sea, saltando, no saltan Ya me entendéis Que van pa'l lado, sin más ¿Os dais una puerta? ¿O qué narices eso? A ver, claro, esto es por aquí Pam, pam, pam Corre, corre, corre Esto sí Hijos de perra ¡Qué hijos de perra! ¡No me lo puedo creer! La troleada ¿Y qué hago ahí, tío? ¿Qué hago ahí? ¿Por qué no puedo pasar Para el otro lado? ¿What? ¿What? Bueno, mira Lo bueno es que vamos a poder hacer Lo bueno es que vamos a poder hacer Lo de antes, ¿sabes? Que me quede con las ganas Pero me queda todo loco Porque, claro, como pasas por ahí entonces Me he quedado un poco Con el culo torcidete, ¿eh? O sea, estoy ahora mismo Claro, esto hay que hacer así, ¿no? Supongo Pues tampoco me queda muy claro, ¿eh? No, de hecho Tendría que haberlo hecho con el otro, tío Tendría que haberlo hecho con el otro Claro Tendría que haberlo hecho con el otro Porque el otro sí que hubiera venido En plan de ¡Uah, kamikaze! Claro, pero bueno, de igual Que son 10 monedas Que tampoco me voy a hacer pobre Pero esta parte de aquí Me ha dejado con el culo torcido Claro Soy tonto Los bloques esos Los podría haber roto Con el pinchón igualmente, ¿no? Aunque sean en plan troll Creo que los rompe igual, ¿no? Igual que rompe estos, vaya Soy un poco tontainas Pero bueno Que eso ya lo sabíais Es que no os pilla por sorpresa tampoco Pero bueno No se ha quejado los tontos En plan de Sinfonio eres tonto Vaya Te has dado cuenta un poco tarde, ¿no, amigo? Esto sí Es que esto no se puede hacer de otra forma O sea, esto O se hace así O se hace así Es que no se puede hacer de otra forma Claro, ¿ves? Esto es por romper Que es que soy tonto el culo, tío Si tú esto se puede romper No, por esto esas monedas No me voy a arriesgar O sea Hostia Es que tengo que ir por ahí Sí o sí ¡Vamos! Vale, bien, 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 bien Tarde, pero bueno Lo hemos hecho un poquito tarde Porque como nos hemos quedado ahí Un rato pillados Pero bueno, no pasa nada No se va a acabar el mundo tampoco Ahí no hay nada más, ¿no? Vale, vale, vale ¿Por qué me das la sensación De que ahí arriba hay algo, tío? Vale, uno de 50 Esa la quiero, ¿eh? ¿Cómo pillo eso, tío? Vale, porque seguramente ¡Yepa! Seguramente había un pow En esos bloques que no he roto Y hacía que eso cayera Y caiera encima de la... Bueno, no pasa nada Bueno, nos hemos dejado Un montón de monedas, ¿eh? Y me siento súper ofendidito De haberme dejado Todas esas monedas ahí Pero bueno Por lo menos le llamo Las diez de últimas Ha sido un poco lamentable Hostia, pero está guapo Lo bueno, a ver Que realmente está de igual Porque te puedes volver A meter al nivel Y coger las monedas Sin problema Que no pasa nada Pero... Da rabia Cuando te las dejas Como... Lo hubiera hecho otra vez, ¿sabes? Bueno, de hecho Estos niveles no sé si los... Bueno, supongo Los podríamos volver a jugar Si vas al todo De este... Que tiene todo listo ¡Hala! ¡Oy, wow! ¿Va a volver a ser el moradito? ¿O se va a quedar Con el casco 6 puesto? ¡Oh, se ha quedado Con el casco los pinchos, tío! ¡Qué crack! Vale, ya tenemos ahí Una plantita Bueno, una plantita Un martillito de la planta esa Pues tiene pinta Que se va a quedar así ¡Oh! ¿Qué es esto, lobo? ¡Oh, la flor Superbola! ¿Verdad? Del Mario Bros Bueno, el Mario Bros Del Mario Land Del Mario Land 1 Eh... ¿Ha sostenido un nuevo elemento? Podrás usarlo Al crear niveles Con la apariencia De Super Mario Bros ¡Oh, sombrero de Mario Superbola! ¿Ha sostenido El nuevo atuendo de creador? Podrás usarlo En los niveles mundiales ¡Oh, y otra ropita! Ha sostenido El nuevo atuendo de creador Podrás usarlo En los niveles mundiales ¡Oh, y va! ¡Oh, por un segundo pensé Que me iba a dar otras cosas Molonas! ¡Hostia, qué guapo! La Superbola, tío La Superbola Para que no lo sepan El primer Mario Land Que es el primer Mario De Game Boy Era como lo del fuego Pero era como que Llegaba al infinito O sea, botaba Y llegaba hasta luego ¿Sabes? En plan de ¡Venga, nos vemos! A ver Mario Que llega al Toad Pinchón ¿Has dado buena cuenta De los bloques sólidos Usando el caparación de pinchón? Esos bloques de interrogación Son todos tuyos, Mario Vale, ya no tenemos Más nada para hacer Parece, ¿eh? Estoy todo rayado Con esto de aquí abajo Porque quiero abrirlo Pero no sé cómo O sea, está todo lleno De bloques, tío Y no sé cómo pasar para allá No tengo ni idea Algo tendremos que hacer Me imagino Igual es con lo del Mario Martillo, ¿eh? Igual nos dan el martillo Lo que sea Podemos romper ahí No tengo ni idea Vale, este está de su rollo Vale, pues nos queda Más que hacer niveles normales ¿No? Por lo que parece Voy a mirar un poquito Por aquí al lado A ver si hay algo No tiene pinta, ¿no? Pues nada, nos piramos Pam, 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 pam Venga, vamos a hacer nivellitos normales A ver, en verdad Son todos normales Pero yo imagino Que yo puedo hacer así Y al fondo del todo Si, mira, ves Están todos los que hemos hecho Y demás O sea, podría hacer perfectamente El del pinchón Que hemos hecho ahora Vale, vale, vale Vamos con lo que nos toca Que es lluvia de fuego Sobre la arboleda ¡Uh! Solo una estrellita, ¿eh? A ver, carpintero Veterano otra vez He plantado un puñado de árboles Y han quedado de lujo Pero no sé si Solo bastante robustos ¿Podría alguien trepar Hasta lo alto de los doce árboles Antes de superar el nivel? Vale, llega la meta Tras hacer un pino Sobre todos los árboles O sea, ¿cuántos requisitos Esto? ¿Cuántos desafíos Hay distintos, tío? ¿Entonces estos desafíos Realmente se pueden poner Editor de niveles? Porque es muy loco O sea, son muchas cosas, tío O sea, es que Subirte lo alto un pino O sea, ¿what? ¿Me estás contando? Oh, no me he acordado Que se puede hacer esto Ahí estamos Ahí estamos No me he acordado Lo de quitarle la nieve Me refiero, ¿eh? Venga, afuero Bueno, de ahí Tira para arriba Una vidita Con esto sube y baja Otro pinito Qué guay No me he acordado Que se le iba a nieve, tío O sea, no sé si es de nuevo De esto, ¿no? O sea, no sé si en el original Lo hacían, ¿no? Pilla monedas Vale, está aquí Periquiti, quiti Angordote menos Qué navideño Este nivel es como muy navideño ¿No? A tope No, amigo No me voy a dejar eso No me voy a dejar eso De ninguna de las maneras Por un segundo me pensé Que el bloque iba a taparlo ¿Eh? Pero no, no, no Hostia, cómo me la ha jugado ahí, ¿eh? Vamos subiendo aquí Que puedo subir desde fuera Pero Me hace ilusión, tío Me hace ilusión Venga 3D Wall Oh, qué bueno No hay nada como el Mario Felino, tío El Mario Felino es lo mejor del mundo Y además que mira como escala, tío Todo el rato estrellas, ¿eh? Vamos, vamos, hay veces que le das arriba Para que suba el... No, la moneda de 10 Bueno, da igual Eh, hay veces que le das para que suba Hombre, que si la voy a pillar, vamos Ya Que le das para que suba en el árbol Y es como que no... ¿Ves? Si está haciendo la caída esa Tienes que darle como varias veces o algo Es muy raro, tío ¿Veis? Como que tienes que darle como un par de veces Para que suba No sé, es muy raro, tío Pero bueno A ver Ah, vale, no Es que cuando está haciendo la caída No sube directamente Vale, ya hemos caído en todos los arbolitos Vamos aquí Mira, me encanta como se pone a mover La colita Ahí estamos Me encanta como se pone a mover la colita Tiquitiquitiquit Es genial, tío El Mario Felino me flipa Miau Ja, 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 ja Es que es súper mono El de estos felinos Fue... Es de mis powers favoritos Con diferencia, eh Venga, dinerito ahí rico Traca, traca 345 Bien Vale, pues vamos a hacer un nivelito más, ¿no? Este tiene ahí lo del martillito Perfecto 36% Vamos a hacer un nivelito más, chicos Esto es lo que tengo que disparar ahora mismo Chip, chip en marea Vale, a ver qué te cuentas Amante del mar Quería añadir unos cuantos chip, chip En mi nivel Pero se me ha ido un poco de las manos Y ya no sé si alguien será capaz de superarlo Una ayudita, por favor Seguro que se puede superar Si solo tiene dos estrellas, loco No será para tanto A ver qué tal Pa, 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 pa Chip, chips En marea Amante del mar Me hace mucha gracia los nivelitos, tío Ja, ja, ja Vale, vale Vale, vale Por abajo Por abajo Pam, 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 pam Venga, venga Vamos Este es un nivel un poco de frío O sea Las cosas como son Por cierto Ya me acuerdo que me habéis dicho Que para ir a los lados y eso Así más rápido Pero es que tampoco Lo veo muy productivo Porque Te vas cayendo igual, ¿sabes? Bueno, aquí me va a venir bien ¿Ves? Venga, vamos Corre Pam, 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 pam Lo que menos necesito es que me empujen Lo siento, monedas de 10 Pero no vales tanto Ja, ja, ja No vales que me maten, ¿sabes? Que 10 monedas las puedo conseguir en cualquier momento, loco Me meto en cualquier nivel Consigo 10 monedas y vuelvo Venga, vamos Tío, hostia ¿Cuántos van a venir, tío? Madre mía Vale, monedas de 10 Bien ahí Voy a pillar todas las que pueda, ¿eh? A ver ¿Me da tiempo? Sí Pam, pam Mira que si no consigo entrar en la tubería Pam, 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 pam Ya está, ya está ¿Qué nivel más fácil, oh? ¿Se lo podrá pasar a alguien? No lo creo Es muy complicado Está tirado, hombre, por favor Si es que ya lo he visto Cuando he visto y dos estrellas Digo, no, pues no será tan difícil No te habrás pasado tanto de chip, chip Bueno, ahora se pondrá contento Sabrá que su nivel está bien como está Pam, 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 pam Vale, 500 y pico Con esto creo que no puedo construir nada, ¿no? Porque hay 700 creo lo del otro lado Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, sabéis darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!